Lo dicho, vamos a hablar sobre esto, ¿ok? Como sabréis, el tema de los leaks es algo que es complicado hablar sobre ello No por nada, sino porque, bueno, a veces a las empresas no les gusta que hables de los leaks de sus propios juegos De momento, pues, como estamos sufriendo un ruseo bastante gordo Pues yo creo que es importante hablar sobre esto y comentarlo porque yo creo que la gente tiene que estar preparada, ¿no? Os comento cositas El tema del ruseo Evidentemente creo que es bastante interesante saber cómo gestionar las gemas teniendo en cuenta que estamos yendo más rápido de lo habitual Si llevásemos el ritmo que estábamos acostumbrados a JP, pues podríamos tirar de forma segura a más banners Volvemos a lo de siempre Esto es un gacha, es impensable permitirte el hecho de decir, quiero a todos los personajes, pero no le voy a meter dinero, ¿vale? En cualquier caso, por mucho ruseo que esté habiendo en global, no sirve, o sea, no importa absolutamente nada Porque para los banners importantes, llegamos preparados de sobra Esto es lo de siempre Al mismo tiempo que os he dicho, si quiero a todos los personajes, tengo que meterle dinero Si soy un jugador free to play y soy capaz de gestionarme mis recursos de forma eficiente No hace falta tirarle dinero No te voy a decir a ningún juego Pero a este juego te adelanto de sobra que no, no hace falta que le metas dinero Evidentemente, si le has tirado a banners, como he hecho yo en algunas ocasiones Tirarle a la Season 1 un pity cuando tenía a los tres personajes haciendo el redroll Tirarle a Raya y a Leech 13 multis cuando no hacía ningún tipo de falta Tirarle un pity a Yami Rojo cuando, bueno, vale, está muy bien Yami Rojo Pero podría haberme salido O tirarle un pity a la Season 2 cuando el personaje realmente importante era Noel Y Charmy me la saqué mucho antes de llegar al pity Pues, insisto, son cosas que no son necesarias Si yo todas esas gemas, que yo encima le he metido pasta Me las hubiese ahorrado Y no las hubiese gastado Ahora mismo estaría cargadísimo Pues lo mismo para todos vosotros y vosotras Que estamos en la misma situación O sea, de verdad, no hay excusa Si tiramos las gemas en los banners que hay que tirarlas Excepto si has tenido muchísima suerte Y has tirado dos o tres pities al banner de Iorius Y no te ha salido la carta Porque puede ocurrir Hay que reconocer que hay gemas de sobra Porque hay gemas de sobra Por mucho ruseo que haya Y por cierto, yo soy partidario de que el ruseo termine lo antes posible Pienso seriamente que el ruseo es mejor que termine lo antes posible Evidentemente vamos más puteados Porque nos sacan muchos más banners en menos tiempo Pero pensad también en el lado bueno Nos vamos a poner al lado de la versión japonesa También muy pronto Y eso significa que el ruseo se acabó Que a partir de ahí es contenido El contenido habitual El contenido que tendríamos normalmente Y eso evidentemente para mí es bueno Dicho esto Una vez mencionado el tema del ruseo Sabemos que se vienen cosas muy interesantes Blackasta está a la vuelta de la esquina Y eso es así Hay que reconocerlo Pero es que Blackasta y todos los personajes del juego Al igual que Iorius se adelantó Que salió a partir del tercer mes en la versión japonesa En Global salió al mes Porque literalmente salió al mes Pues es de esperar que con Blackasta pase lo mismo Y de hecho es lo que se está mencionando en esta cuenta Que estáis viendo por aquí Que ha estado posteando bastante información Y que de momento ha acertado en prácticamente todo Aquí tenemos el supuesto resumen De lo que está por llegar a Black Clover Mobile Que es Season 4 Insisto Esto se coge con pinzas Porque yo no tengo ni idea de nada Yo simplemente esto es información que veo en Twitter Me lavo las manos Esto es información que veo en Twitter Y yo os comento lo que veo en Twitter No tengo ni idea Yo no trabajo para arena Yo no tengo información privilegiada Yo no saco información del juego De forma ilegal Yo no hago nada de esto Yo estoy leyendo información Que está en Twitter ¿Vale? Ni idea tengo ¿Vale? Pero bueno Dicho esto De momento han acertado Season 4 Charmin o el de Halloween Que esta es una de las seasons Que son realmente importantes de tirar Según esto debería llegar El 6 de Febrero Y duraría hasta el 20 de Febrero Esto no hay que ser muy inteligente Para saberlo Porque ya sabréis Que esta Season Acaba El 1 Pero realmente Como tal Termina unos cuantos días más tarde Que es cuando se termina El pase de batalla Exactamente igual O sea que esto Esto no hay que ser muy inteligente Para saberlo Después de la Season 3 Va la Season 4 ¿Y qué es la Season 3? ¿Qué es la Season 4? Perdón Pues son Charmin y Noel del Halloween Que en este caso Creo que lo van a cambiar Por Charmin y Noel De fiesta de disfraces Son muy buenas O sea estos personajes Si que son realmente muy buenos Los dos Sobre todo Noel Y este es uno de los personajes A los que yo le tiraría Sin embargo ¿Qué es lo que pasa? Como estáis viendo por aquí Aparece nuestro colega Que también Justo Como pasó con Julius Nos pelearía Justo a mitad De una de las seasons ¿Esto qué quiere decir? Pues que Podemos hacer exactamente lo mismo Que nos pasó En la En la Season anterior Vamos a tirar Vamos a priorizar a Asta Porque ya sabemos Cómo funciona esto Asta es un personaje limitado Y por ello Yo creo que es más interesante Inteligente tirar a Asta Y vamos a centrarnos En sacar O a Noel O a Charmin De la llave Y si por lo que sea Personalmente yo prefiero a Noel No porque me guste más Noel Sino porque creo que es mejor Y si por lo que sea Tiramos al banner de Asta Y nos sale muy pero que muy bien Y es increíble Es muy pero que muy buena Y... No sé qué estoy diciendo Y nos sale una rotación muy pero que muy buena En el banner de Black Asta Pues ahí nos lo podemos plantear Vaya Pero como estáis viendo por aquí Black Asta según esto Llegará al día 12 de febrero Y estaría hasta el día 26 de febrero Mismo tipo de banner Que el de Julius Importante Según también filtraciones No habrá Absolutamente Nada de Tickets premium Como hubo en la versión JP De los tickets morados Estos Cosa que agradezco Lo agradezco bastante Porque me pareció Algo Malísimo Para el juego Dicho esto Después del banner de Asta Bueno Después no Mientras dure el banner de Asta Aparecería también El banner de Langris De Beto Y de Geldere Que aparecerían Del día 22 de febrero Al 7 de marzo Si esto se cumple Nos quedarían Única y exclusivamente Muy pocos personajes Para terminar El El Pool de personajes Que está en JP Que no tenemos en global Serían ellos La Season 6 Sería La Fan Awakened Y sería La Reina de las Brujas Todo lo demás Ya lo tendríamos Dentro del juego A excepción De ojo Juno Que No sabemos Que va a pasar con él Porque curioso Juno y Langris Ya están dentro Del Grimorio Del juego Si tú te vas al Grimorio Lo puedes ver Te vienes aquí Y haces Pum Grimorio Perdón Glosario Tú te vienes aquí a Magos Y puedes ver Tanto a Langris Como a Juno Que de hecho Los podéis probar No sé si Si os da por ahí Pero bueno Los podéis probar Entonces Teniendo en cuenta Que ha dicho Esta cuenta Que el banner De De Langris Si que vendría Pero el de Juno No No sabemos Que va a pasar Con Juno Por cierto Importante Esto también Que hay confusiones Juno No es el mismo Juno Que el Juno de verano Vale O sea Hay dos Junos Lo estáis viendo por aquí Os lo pongo en pantalla De nuevo Para que lo veáis Hay dos Junos El Juno rojo Que es un muy buen personaje Y el Juno verde Que es el de verano El Juno verde Es el que conseguimos Gratis Vale Este Juno No sabemos Que va a pasar con él De hecho Ya está dentro del juego Y de hecho En la historia Que acaba de entrar En esta actualización De la Season 3 Te hacen utilizarlo Con lo cual Bueno No sé que va a pasar Con este Juno Porque está dentro De los archivos del juego Pero O sea Dentro de los archivos del juego Dentro del propio glosario Ya lo han metido Pero no sabemos Que va a pasar No tenemos ni idea Oye Que quiero ver la animación entera Imbécil No puedo ponerlo de aquí Y asco En fin Que Esta es información Que conocemos Esta es información Que está por ahí Y yo simplemente Pues os la comento Para que la tengáis en cuenta Es real No Hasta que la información No sea confirmada Por noticias oficiales De la empresa Pues No podemos confirmar nada No es oficial Esto Pero Digamos que Hay posibilidades De que sea oficial Oficial no Hay posibilidades De que sea real De que sea verídica Así que dicho esto No sé si esto lo subirá a Youtube Chicos Estamos ahora mismo Hablando de esto En directo No sé si esto lo subirá a Youtube Me informaré bien De si voy a poder tener Algún tipo de problema Pero en cualquier caso Espero que os sirva Si Si lo acabáis viendo Nada más Chao 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 Pero me gusta hablar Con Posibilidades ¿Sabes? Yo no quiero confirmar nada Yo prefiero no confirmar nada Yo Es una información Que he visto en Twitter Y Ya está ¿Sabes? O sea Es una información Que he visto en Twitter Dejémoslo ahí No se moja Claro Yo no Yo no Yo no debo confirmar nada Y esta no es cuando sale No lo enseñes por si acaso Ya verás Menudas tetas No voy a Pero Que cojo ¡Gracias! Que cojo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!